Hola, buenos días. Bienvenidos al curso de introducción a la creación de páginas web. Hoy empezaremos con HTML, un lenguaje web básico e imprescindible. Cualquier persona que quiera crear una página web debería empezar con HTML como punto de partida. Hoy vamos a empezar con HTML, pero tenemos otros cursos muy importantes como son el CSS y JavaScript que son los tres pilares fundamentales de la página web. Son lo más básico. Con lo cual, gracias a eso nos podemos empezar a aprender y desde ahí en adelante. Bueno, vamos a empezar explicando qué es HTML. HTML coge sus siglas de Hypertext Markup Language. ¿Qué significa eso? Bueno, pues en español significa lenguaje de marcas de hipertexto. Vale, de acuerdo, es lenguaje porque es un lenguaje web de hipertexto porque es texto enriquecido con enlaces, ya lo veremos. Y es de marcas. ¿Qué quiere decir de marcas? Bueno, ¿qué son las marcas? Para empezar, las marcas son etiquetas que dan significado al contenido. Por ejemplo, en este caso tenemos un texto, hola mundo. ¿Qué significado tiene? ¿Qué es ese hola mundo? Bueno, pues es un párrafo. En este caso la etiqueta P le da el significado de párrafo. No os preocupéis si no entendéis esto a la primera porque lo vamos a ir repasando una y otra vez y el concepto de etiquetas y de cómo funciona este lenguaje de marcas lo vamos a ir desarrollando una y otra vez. Generalmente vienen en parejas. Bueno, sí, es verdad que vienen en parejas, aunque no siempre, o sea, solo generalmente porque hay algunas especiales que no le haces falta venir en parejas. ¿Por qué? Porque las que vienen en parejas están formadas por una etiqueta de apertura y otra de cierre. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las etiquetas se rodean al contenido al que le da el significado. Por ejemplo, en este caso tenemos una etiqueta, un contenido en medio y otra etiqueta de cierre que es con la barra, que es la que especifica que es de cierre. Hay otras etiquetas que ya veremos que tienen significado en sí mismo, no les hace falta contenido dentro, con lo cual no tienen etiqueta de cierre. Bueno, vamos a empezar con la estructura básica de cualquier página web que os encontréis. Lo primero es Doctype HTML. Es una mención al tipo, a la versión, mejor dicho, de HTML que estamos usando. Ya desde hace dos años y medio que usamos HTML5 y este curso va de HTML5, pues esa es la descripción de HTML5. No tiene etiqueta de cierre porque es solo una mención, tiene sentido en sí misma. Luego tenemos la etiqueta de HTML5. La etiqueta de HTML5 se abre al principio del todo y se cierra al final para especificar que eso es un documento HTML5. Y luego el documento que tenemos se divide en dos grandes partes. El head o cabeza por una parte y el body o cuerpo por otra. ¿En qué se diferencian esas dos partes? Bueno, el head es la parte no visible del documento, la parte que el usuario no verá. Sin embargo, el navegador sí y ya que trae información muy importante que debe interpretar el navegador. El body, sin embargo, es la parte que vemos, la parte que sale en la pantalla del navegador. Y ahora vamos a ver de manera práctica cómo funciona esto. Para empezar, lo que necesitamos es un editor de texto plano. Para ello vale cualquiera que haya. Por ejemplo, el Notepad de Windows es perfectamente posible usarlo para hacer este tipo de documentos, pero nosotros recomendamos, si lo vamos a hacer en local, el Notepad Plus Plus. Es gratuito y además colorea un poco el código, las etiquetas de un color, el contenido de otro, para que visualmente se pueda ver mejor lo que estamos haciendo y lo que el navegador interpretará. Nosotros, por nuestro lado, vamos a hacer el código en una página web, en la nube, para que podamos verlo en tiempo real en la clase y así sea más amena. Y además, cuando terminemos, vamos a colgar el código que hayamos usado a modo de apunte. Bueno, ya estamos en codepen.io, la página web donde vamos a hacer la explicación práctica de cómo funciona HTML. Antes que nada, vamos a ver la estructura básica, como antes hemos mencionado, de una página web. Lo primero que aparece es top type HTML, que lo que hace es especificar la versión de HTML que estamos usando. Vale, pero en esta página en concreto no hace falta, porque estamos ante un editor un poco especial. Es un editor online, pero en vuestro caso, el local, tanto si usáis notepad como notepad++, como cualquier otra variante, tendréis que mantenerlo. Luego tenemos las etiquetas HTML, que engloba todo el contenido, porque ya vemos que las etiquetas funcionan a modo de espejo o de sándwich, como queráis entenderlo, pero al final el caso es que la primera que se abre es la última que se cierra. Tiene que ser en el orden en el que las has abierto, como las cierras. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos dentro de HTML el body, es la parte visible. Pero nos falta algo, ¿verdad? Algo que antes hemos mencionado, pero ahora no. Sí, el head. Lo que pasa es que no lo había puesto, porque en este caso, como estamos en este editor online, no vamos a ver nada de lo que haya en el head. Sí, antes he dicho que lo que hay en el head no es visible, pero hay una parte que sí es visible, que es la etiqueta title. ¿Qué es la etiqueta title? Pues es el título que aparece en la pestaña del navegador. Es la única etiqueta del head que se puede ver por el usuario, pero en este caso no podemos verla ni siquiera esa. O sea que es totalmente prescindible ponerlo o no ponerlo. Ahora vamos a ver el body. Bueno, el body va todo lo visible. ¿Qué podemos poner en el body? Cualquier cosa. Podemos poner muchos tipos de elementos. Ahora vamos a explicarlo uno a uno, pero antes que nada voy a hacer una pequeña explicación de lo que no se debe hacer. Aunque funcione, no se debe hacer. Ponemos aquí un texto de ejemplo y aparece. Se ve, pero no tiene que ponerlo así porque es un texto que va sin etiquetas. No sabemos qué es. El navegador sabe qué es. Lo muestra, sí, pero porque en este caso HTML es un poco especial, un poco estricto con la sintaxis del código. Entonces, escribas lo que escriba, casi todo se lo traga, pero llegará un punto en el que no podemos tener esas malas prácticas de no poner etiquetas porque nos va a repercutir, sobre todo en el SEO, que ya lo veremos más adelante en otros cursos. La etiqueta que deberíamos poner en este caso, por ejemplo, puede ser la etiqueta P, su etiqueta párrafo. Ahora el texto, aunque no ha cambiado visualmente, porque visualmente cambiaremos las cosas con CSS, otro curso que tendremos en esta misma página web, pero el significado ya ha cambiado. Bueno, bueno, tenemos más elementos. Tenemos aquí una pequeña chuleta que me he guardado y os voy a explicar un poco qué son cada cosa. Ahora vamos a ponerlo y aparecen un montón de elementos. Vayamos uno a uno. El primero es una serie de elementos que empiezan por H. ¿Qué es H? H viene del inglés Headings, que son encabezados. Encabezados, sí, que van perdiendo tamaño según vayan aumentando el número. Quiere decir que no solo es gráficamente, sino que es una representación visual de la importancia de estos elementos. H1 sería el más importante de todos, sería algo así como el título del párrafo, sería el título del párrafo, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, tendríamos un 2 que sería un poco menos importante, pues el subtítulo, y así sucesivamente. Otro elemento que tenemos, pues lo hemos visto antes, el elemento p, el elemento p es el elemento párrafo, pues aquí podemos poner un elemento p. Lo vamos a poner, vamos incluso a meterlo aquí, como si fuera un texto. Esto es, esto es un elemento p y funciona como un párrafo. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Exacto, cerrar la etiqueta para que podamos verlo como un texto de párrafo. Bueno, pero aquí tenemos más cosas, ¿qué tenemos? Tenemos etiquetas dentro de etiquetas, ¿se puede? Claro que se puede, todo es etiquetas en HTML, con lo cual vamos a usar muchas veces anidaciones de muchas etiquetas. En este caso es un elemento p, vamos a ponerlo así visualmente para que se vea mejor, mejor. Y dentro hay otro elemento, el elemento extra, bueno, estos son elementos que le dan otro significado más, en este caso fuerte, porque es negrita, es importante. Esto sirve sobre todo para cuando el navegador tiene que ver, leer el código para personas con ceguera o con otra discapacidad que no puedas ver el contenido directamente, visualmente. También tenemos otro tipo de etiquetas, como la etiqueta big, en este caso. Vamos a ponerlo visualmente que se entienda ordenado para que veamos que no nos dejamos ninguna etiqueta, pues sin abrir, sin cerrar, porque claro, el código no lo entendería el navegador, que es lo importante. Aquí vemos como la etiqueta P se abre, la etiqueta P se cierra, se vuelve a abrir, no hace falta que lo hagamos tantas veces, podemos meter todo en una misma P. Aquí tendríamos el texto inclusiva, la etiqueta E, M, vamos a quitar todas las de cierre y vamos a dejar una sola para que todo esté dentro del mismo P. Y vamos a ver una cosa que es importante, porque vamos viendo como, aunque hay salto de línea en el editor, no lo hay dentro de la página web. Todo se muestra en la misma línea. ¿Por qué? Porque todo es de la misma etiqueta P y no le hemos dicho en ningún momento que tenga que haber un salto de línea. Bueno, pero manualmente, mediante código, sí podemos decirle que haya un salto de línea. ¿Cómo? Pues con la etiqueta BR. Y vemos como hay un salto de línea. ¿Por qué? Pues claro, porque BR, que es un salto de línea, que sería como pulsar la tecla intro, tiene significado en sí mismo. No le hace falta un contenido al que darle significado. Es un salto de línea y no tiene que necesitar nada más. Otro salto de línea. Ponemos otro salto de línea. Visualmente lo vamos en el código como vamos viendo. Aquí nos hemos dejado la etiqueta abierta. Y tenemos ya texto que no hemos explicado antes, que es el pequeño con small. Sabiendo inglés, se es muy intuitivo con este lenguaje. Subíndice, subíndice, superíndice, texto subrayado y texto tachado. ¿Vale? Pero tenemos más cosas que deberíamos poner, que podríamos poner. Por ejemplo, este texto en negrita podría ser un enlace. Claro que podría ser un enlace. ¿Cómo? Con la etiqueta A. La etiqueta A. Abre y cierra. Y esto ya es un enlace. Bueno, no es un enlace todavía. Es la etiqueta enlace, pero... ¿Qué le haría falta para tener un enlace? Pues claro. Le haría falta una dirección a la que ir. Entonces, estamos hablando ya de atributos. Atributos, ese es un concepto que es el último que vamos a dar hoy, para no sobresaturar. Pero tenemos las etiquetas que pueden tener atributos. Son cualidades o características que le dan una complementación a la etiqueta. En este caso, el atributo sería href, y iría de la siguiente manera. Vamos a ponerlo así como un salto. href, que es el atributo de la etiqueta A en la que se especifica la dirección. Vamos a poner, por ejemplo, http.google.es Y ahora vemos como el texto en negrita ha pasado a ser azul y es un enlace. Vamos a abrirlo, pero lo vamos a hacer en otra pestaña, para que no nos cierre esto. Y vemos como efectivamente nos ha llevado a google.es. Bueno, pues esto es todo por hoy. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto. Y ya nos vemos en la siguiente clase. Lo primero que hemos visto es como la estructura básica de una página web empieza por la especificación, como hemos visto, del número de versión de HTML que estamos usando. Después tenemos dentro de esa etiqueta, después de esa etiqueta, HTML, que es la que engloba todo el código. Dentro de ella se dividen dos grandes partes. La parte de G, que es la que lleva información al navegador, pero que no es visible, salvo la etiqueta title, que es el título que aparece en la pestaña del navegador. Y la parte del body, que es la parte visible. Se ve todo lo que escribamos ahí. Dentro de lo que escribamos ahí, podemos usar muchos tipos de elementos. ¿Cuáles hemos visto hoy? Pues hemos visto los elementos H, los elementos que son de encabezado. Los elementos P, que son los elementos de párrafo. Y uno especial, que es el elemento A, que es el elemento enlace. También hemos visto otros elementos dentro de párrafo que le dan un estilo que es el texto en negrita con Strong, el texto grande, pequeño, en cursiva, subínice, superínice, suballado y tachado. Hay más, hay más, pero es un breve repaso. Es para que veáis cómo funciona. Pero la gracia de HTML es que una vez aprendáis lo básico, que es lo que vamos a ver en este curso, seréis capaces de investigar por vuestra propia cuenta y ver cómo se hace una página web, aprender a hacer vuestra propia página web con HTML5. Bueno, esto es todo. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!